Una señora patilla alera, muy elegante, vestida de negro, formó en el valle una gritería. Porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía, un dueño de carro cargó con ella. Doce años después, seguimos recordando a nuestro querido y adorado maestro Rafael Escalona, el más grande referente de nuestro folclor vallenato. Que yo no me enfermo como a otros les pasa, pero si me muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza. Es una historia que, es una historia que me duele referir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal.